En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora, solo en www.forexhispana.com Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios, revisando desde gráficos diarios hasta 1 hora los 6 principales pares, presenta En vivo, informativo, por Forex y Padre Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento. Mejoran las perspectivas para darle la vuelta al bloqueo de la oposición para aprobar el paquete de 2.5 billones de inversión en infraestructura de Joe Biden, que también, ojo, requiere dolorosos aumentos de impuestos. Según el dictamen de Elizabeth McDonough, la parlamentaria que se encarga de asesorar a la mesa directiva del Senado, es posible aprobar por reconciliación esta iniciativa de Biden, revisando el presupuesto adoptado a principios del año, algo que aún no se ha decidido, pero que, la portavoz de Chuck Sommer dice, es una importante herramienta. El FMI mejoró como se esperaba su pronóstico de crecimiento económico mundial, es la segunda vez que lo hace en los últimos tres meses, pero advierte sobre el aumento también de la desigualdad y la divergencia entre las economías avanzadas y las en desarrollo. La economía mundial, ahora se espera, se expanda un 6% este año, por arriba del 5.5% estimado en enero, y será el mayor crecimiento el de este 2021 desde al menos 1980, dijo el FMI en sus perspectivas de la economía mundial publicadas este martes. Esperan que esta crisis, a diferencia de la subprime, ahora por las vacunas, tenga un rumbo contrario a la de ese entonces, donde las economías avanzadas habían sufrido el peor golpe y tardaron más en recuperarse debido a que tenían sistemas financieros más sofisticados. Ahora, el tema es las vacunas, pues están accesibles para los países más ricos. El Banco de la Reserva de Australia mantiene la política monetaria sin cambios, pero advirtió que en el entorno de las bajas tasas de interés, monitoreará lo que sucede con el mercado de la vivienda, que está tocando, por cierto, su mayor aumento de precios en los últimos 32 años. Y la encuesta de George en Estados Unidos, las porciones de empleo promocionadas abiertas, es la más amplia, en 16 meses aumentaron a 7.37 millones los puestos anunciados. Por primera vez, desde que el pacto nuclear de Irán con las principales potencias mundiales fuera abandonado por Donald Trump, los negociadores tanto de Estados Unidos como de la República Islámica se sientan juntos en la misma sala. No se espera que intercambien comunicación directa, pero el gesto es visto como un avance que podría regresar al mercado petrolero en una normalidad para Irán. Biden este martes podrá proponer una nueva meta de vacunación para el coronavirus. A partir del 19 de abril se espera que anuncie que todos los americanos adultos deberán de ser susceptibles a ser vacunados, dice la Casa Blanca. No es algo demasiado novedoso, ya que casi la mitad de los estados en la Unión Americana ya han abierto la vacunación a todas las personas mayores de 16 años. Inclusive hay puntos que reportan que están vacunando abiertamente a cualquier extranjero. Y en la Unión Europea esperan recibir suficientes suministros de vacunas para inmunizar a la mayoría de sus habitantes a finales de junio, dice un memorándum filtrado a la prensa. Según estudio, los niños producen una gran carga viral y son esparcidores silenciosos del coronavirus a pesar de ser asintomáticos, se confirma. Ya van 673 millones de inyecciones de vacuna contra el coronavirus aplicadas en el mundo. Y Estados Unidos superó el nivel de los 4 millones de vacunados en un solo día. Estas son las noticias más importantes hasta el momento. Siga con nosotros para más música e información aquí, a través de www.forexhispana.com Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios, revisando desde gráficos diarios hasta una hora los seis principales pares. Presento El informativo Por Forex Hispana Traducido por Marie Arias Gracias.